Gimacolal Gimacolal Huey Anone Huey Anone Pobo G maya kai Huey Anone Huey Anone Tanik tanik shimbal Tanik tanik tzip Tu la kaleba, tu chul huey te cazala Tin huezik mayawini Tanu me ya hop No much na hop ya no huey Tu shimbal tu shantul la kalebal Huey anien te lila cantino chan Si jis LinkedIn galil JaeNIK可以搥 Gimacolal dites oh hl loseh lagesh Huey Anone Taanach cihcobe chan gız Challah huyś be yo G olursh dich dèš Gimacola Taanach mam tanam chendika Taanach oske Gimacola Del typu huey he no u caten Doneme a seo al楼 Hu o hlэsh Huey Anone Het ochusha cashikone mita kdo si tu shakbal Mandone unen tipa Boy ha yi am помal Bello, kimagola Bello, laxilesh Danik tasikon Matanik surak talom Tonek ikanikon Etuskashikone Uyyesh lebas kik tasik Popo txiob Lewinkot anu tam Menetik meyah Inbisik tolek lebas Kuntatuk suyipol Tealumin tolek kalm Neken pala nukuchuigik Danu peks kubah Weyanom toné Hashtanik meyah Bello, kimagola, lag Kituhti kimagola, ditulak Lemago kuyukobak vash Kuyukobak vash Kuyukobak vash Kuyukobak vash Estamos improvisando, aquí estamos reflejando Un poco de rap maya Representando San Francisco, California Venimos acá con el Dino Chan Rap maya Escribo lo que siento Porque quiero desahogarme Trabajo todo el día Porque quiero superarme Lucho por mis sueños No me importa desvelarme Ustedes que saben Solo saben criticarme Mereka Mejor laxilesh Yamut amakob Uyalikton baal Waqshem unyohel Baski mehdiko Sansa mal baas Tiplak to kulon Tu shak meaghom Talo uek lax ikab Bish kujyalik na' ¡Gracias por ver el video!